Los cuatro menos votados por el público que esta noche abandonan la Academia a 10 años, ellos son los que abandonan la Academia. Los cuatro menos votados esta noche fueron Eddie, Josh, Luis y por último Gustavo. Muchas gracias a los cuatro que estuvieron espléndido, pero desgraciadamente fueron los menos votados. Muchas gracias por habernos acompañado en esta noche llena de emociones, por lo tanto Mario y Manuel continúan su sueño aquí en la Academia a 10 años, nos vemos el próximo domingo con muchas más emociones. Gracias familia por haber estado con nosotros, chau chau, nos vemos.